Música Música Everybody's moving around You just can't even look inside Se te gordo suena Te recorren por las venas El sabor latino predomina El caribe es una vitamina Y seguimos trayendo La burla Hasta que alguien llame a alguna patrulla Y me lleno en besos Muy divertido en incensos Ya no te enseño Que nadie me para cuando ya empiezo Y seguimos dándole duro duro Con paso firme siempre seguro Que Dios arriba tiene un futuro Para este rito que limpio y puro Tráigame la burla Pa' formar la gozadera Tráigame la burla Pa' gozar la noche entera Tráigame la burla Pa' formar la gozadera Tráigame la burla Pa' gozar la noche entera Música 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 ¡Sorrican! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!